Hemos visto las consecuencias de la destrucción de la biodiversidad en nuestro día a día y es que las enfermedades como el coronavirus son consecuencia de la destrucción de ecosistemas. Debemos repensar nuestra relación con la naturaleza. Bueno, pues esta tarde con motivo del Día Global de Acciones por el Clima, cumpliendo con las medidas de seguridad, en Alcoriza hemos decidido realizar un acto artístico en el que combinamos la lucha por la justicia climática con el arte y con la música. Vamos a ver diferentes modalidades como el rap, una canción, poesía, pintar. Hemos hablado con diferentes artistas del pueblo y cada una va a aportar en su ámbito lo que pueda. Por toda esa gente a la que hambre a seria, medimos la medida media de guayasos en el circo y por batas en la comedia. Después de estar casi dos meses encerrados, trastopados, trastornados, locos acabados, hemos salido con los brazos levantados a luchar por aquello que nos han robado a saludar. Juventud por el Clima es un movimiento que nació en agosto de 2019, cuando jóvenes principalmente de Europa, pero luego se ha ido extendiendo por todo el mundo, se empezaron a manifestar al ver que nos están tomando medidas por una crisis que estamos sintiendo en nuestros propios cuerpos y que nos va a afectar en mayor medida, que es la crisis climática. Entonces este movimiento ha ido creciendo y no nos hemos parado en la pandemia, pese a que ya no tengamos tanta atención mediática, sino que seguimos al pie de lucha por la justicia climática. Esta es la lua hasta el viento, la alba a la vez que se fue, que quiso, perdía. Bueno, pues por ejemplo tenemos a miembros de Octava Rampa, que es un grupo de rap de aquí de Alcoriza, también tenemos a compañías que cantan como Carla y Leire que toca el ukelele, luego también tenemos a Cilia que nos va a recitar una poesía, escrita por Iaiza Lleguas en colaboración con ella, y luego también a Joaquín Macipe que es el profesor de plástica de aquí del Instituto de Alcoriza. El activismo puede ser creativo, que cada persona puede aportar, que no solo es el reciclaje, porque se van a tratar diferentes temas como la despoblación rural, el ecofeminismo, la justicia social y llegar a la gente también en estos ámbitos. Ambas fuentes de vida mueren y siguen sin ver la derrota. Sostenibilidad, igualdad, conceptos explotados, que dicen abordar pero nunca realizar el cambio. Tenemos medidas de seguridad como la distancia, uso obligatorio de mascarilla, está invitado a todo el mundo a venir a ver el evento, y la verdad es que va a ser una experiencia buena de la que todas tenemos ganas, el juntarnos manteniendo las distancias después de tanto tiempo sin poder hacer algo presencial. Porque creo que sois vosotros los que tenéis mucho que decir, ¿vale? Entonces, este cuadro... ...quiero que acabe con ese mes de esperanza... ...que represento a vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!